Tochpan, Tabuco y Tumilco, así lo escribían ellos, o así lo dibujaron más bien. Tochpan, Tabuco y Tumilco, así lo dibujaron más bien. Los registros han llegado y no están datos de que la población abandonó el lugar en el año 1409. La Triple Alianza conquistó esta zona de la Huasteca y usaron el... Bien, resulta que después de los toltecas vino la Triple Alianza. También comandaron Náhuatl, pues de la misma manera usaron el nombre Tochpan. Y ellos dicen que la primera conquista fue entre 1429 y 1439. Y que el primero que conquistó Tochpan fue Netsahualcóyos. Siguiente, por favor. Porque llegaron aquí, porque tuvieron una gran hambruna en 1454. Y entonces ellos, desde el 1449 y hasta el 54, atacaron con el ejército tenosca contra... Y además tomaron prisioneros que sacrificaron en honor a Montezuma I. Y más adelante, ya cuando era el rey atzallado, entre 1469 y 1481, vuelve a haber otra conquista de la Huasteca. Y aquí, pues toman Zapotitlán también, ahí de los barrios de Castilla y Teallo. Y posteriormente llegan a Tochpan. El 25 de agosto de 1499 es una fecha bastante significativa, porque dibujaron un registro de los tributos que tenían que entregar los pueblos que habían conquistado. Y aquí, el escudo que vemos en las flechas, indican que el tributo se pagaba porque los conquistaron pocas armas. Ellos primero trataban de negociar con los gobernantes locales para exigirles el tributo. Si los gobernantes no accedían, pues entonces venían la conquista por las armas. Y les interesaba mucho, de aquí, de Tochpan, en la región, los alimentos y las telas. Entonces, pedían especialmente como tributo al gobernante en forma de mantas blancas. Tenían que entregarse 6.400 mantas al año, 800 huipides, 400 máscres, y mantas coloridas. A eso más bien se refiere a mantas bordadas, que era un trabajo que no se hacía tanto en el altiplano. Era más típico de la región huasteca. Ah, y otra cosa que ellos apreciaban mucho de la región, eran las plumas de las aves. Las utilizaban mucho para su ornamentación, sobre todo para los rituales religiosos. ¡Gracias!